Música Estamos dedicados nosotros al café, desde nuestros abuelos, parte de nuestra cultura, es un rubro del cual nosotros vivimos en este municipio, pues es el rubro que más predomina y del que viven las familias. Música Copcafé es una organización que nace el 4 de abril del 2016. La idea era entrar en el mercado a nivel internacional y que a través de Copcafé puedan conocer los compradores del café de los productores. Iniciamos con 29 socios, el cual ahorita ya contamos con 103 productores. Con Mallorca, en enero del 2019, ahí inicia la relación con Mallorca. Siempre hemos estado con intermediarios, es decir, vendemos siempre con un intermediario que ya el precio que llega al productor o al beneficiario, al dueño del café ya es menos, menor. Quien se ve más afectado es por los altos costos de mantener una manzana orgánica, es el productor, el que ve, tiene que hacer sus labores, todos los costos de producción son bien altos. Es cierto que cuesta más, porque cuesta más, producir café orgánico cuesta más, pero yo le aseguro que es de mejor calidad, menos contaminación y puro. Cuando nosotros tenemos un mejor precio, así le ayudamos más al trabajador, tanto en su pago como en una comidita buena. Entonces el trabajador también se motiva, porque si no tenemos al trabajador no le podemos vender a ustedes. Hay muchos productores que han comentado que ya ellos ya no quieren seguir en la tecnología orgánica porque los costos están muy altos y que si ellos venden a un precio muy bajo, no pueden garantizar darle el mantenimiento a su finca. Ahí radica la diferencia de tener un contrato directo con el cliente a tenerlo con intermediarios. Mayorga fue el primero que se ha acercado y nos ha comprado directo. Y en la historia de Cop Café creo que eso va a sobresalir. Ya con un comprador, digamos como Mayorga, ya uno se siente seguro. Porque dice, voy a cortar mi café, tranquilo. Bueno, es una satisfacción verdad buena, porque como le digo, si Mayorga nos da un mejor precio, obviamente no solo este año ni los dos años que hemos estado trabajando, también seguimos. Si ustedes nos dan un mejor precio, nosotros vamos a seguir siempre trabajando con Mayorga. porque lo que queremos es mejorar, mejorar, mejorar nuestras fincas, mejorar todo pues para tener una mejor calidad.